Un sábado 23, diciembre por cierto día Mataron a Pablo Heredia por muertes que ella debía Una vez lo presentaron y de eso ni quien lo olvide Cuando abalazó el matón al señor Tadeo Rodríguez Pablo se encuentra en su casa sin saber dónde ni cuándo Sin saber que en la labor ya no estaban esperando Los que mataron a Pablo bastante le recelaban Le pegaron por la espalda antes que se preparara En medio de la labor su cuerpo quedó tirado Un niño corrió a avisar que a Pablo lo habían matado Buena abuela, palomita, riquito color de rosa Anda y llevaré el mensaje a la cárcel de Reynosa Cuando recibió el mensaje el pobre de su papá Quisiera salir hijito pero no hay facilidad Hijito Dios te perdone hijo de mi corazón Yo allí me quedo en la cárcel y tú te vas al panteón Mancho de Santa Polonia tu fama se te ha acabado Donde se encuentra en verdad Pablo Heredia sepultado